Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos con el acuario un poco liado, os traemos novedades Hemos puesto, desde el último vídeo, hemos puesto un sustrato, un sustrato blanco Hemos puesto muy poca capa, no hay ni un centímetro, en algún sitio hay un poquito más Hace desnivel, no está allanado Y las novedades es que hace dos semanas que pusimos la roca viva, esta roca es totalmente viva He hecho que nos ha acelerado al ciclado Seguramente no estará al 100%, pero los test de agua, de nitratos y amoníaco nos dan cero ya Los hemos ido controlando durante estos días y han llegado a cero Puede que suban un poquito más de picos, pero de momento, por lo que he visto por la noche, salen gusanos de fuego Salen también unos bichillos que hablaremos de ellos Pero ya hay vida en estas rocas, hay mucha vida También nos ha aparecido un poquito de alga, esto es normal porque se ha ciclado La roca estaba ciclada, pero el acuario no, y eso hace también que salgan aguillas Y este vídeo, aparte de comentar esto, es para traer la novedad, una novedad muy importante Y es que, tachán, ya tenemos aquí nuestros primeros corales Primero que todo, quiero aclarar que este acuario marino es mi primer acuario marino Tengo experiencia cero en acuarios marinos Tengo experiencia cero en corales Y mi información me basa en mi información de internet, de enciclopedias De preguntar a gente que tiene marinos Y seguir un poco los pasos que recomiendan Lo que quiero aclarar es que si alguien mira este vídeo Y decide seguir mis pasos, que tenga en consideración que soy novato 100% Que si hay alguna cosa o cualquier cosa que yo hago en este vídeo Que antes de hacerla él, que se documente bien Porque puede que algún paso que haga, esté equivocado, o no sea del todo correcto Y en cualquier caso, si alguien que es experto en acuarios marinos ve el vídeo Pues agradecería que me pudiera dar consejos o aclaraciones De cosas que hago bien, cosas que hago mal Sobre todo las que hago mal, para que no la cague Pues bueno, seguiremos después de esta aclaración Explicaremos un poquito estos dos corales Os voy a intentar mover la bolsa para poder enfocarlos mejor Este coral así verde que parece que tenga tentáculos Es una Galaxea Fluor No sé si va a enfocar bien la cámara Pero parece como un conito Si lo vemos de aquí se ve mejor Parece como un conito, un tubito Y en la parte de arriba parece como si tuviera pelillos Como si tuviera rastas Para mal hablado Esos son los pólipos Bueno, color verde Fluor Ya vemos de donde vienen Y el otro coralito más pequeñito de aquí Es un esqueje de Chenia En la tienda donde he ido Tenían una Chenia bastante grande Pero bastante grande también valía bastante dinero Y como son mis primeros corales Espero que todo vaya bien Pero vale mucho dinero Y primero vamos a empezar poquito a poco Poniendo algún coralillo Algún pez Pero poco a poco Porque es un desembolso de dinero Bastante importante Esta Chenia ahora está replegada Ya la veremos cuando se despliegue Parece que estas puntitas de aquí A ver si me enfoca más la cámara Parecen manitas A ver, no me enfoca bien Parecen manitas que están cerradas Cuando esté desplegada Porque ahora está estresada Abrirá la mano E incluso lo bonito de este coral Lo que me gusta a mí Es que pulsa ¿Qué quiere decir pulsar? Que abre y cierra la manita Parece que pulse Por el hecho de que va abriendo y cerrando Los pólipos Y es curioso Este coral verdecillo La galaxia también Ahora ya está más desplegada De hecho hace dos horas Que las tengo aquí en la bolsa Aclimatando de temperatura Y antes de ponerlos en el acuario Tendré que estar un muy buen rato Aclimatándolo Con los parámetros de mi agua ¿Qué quiere decir aclimatar? Voy a poner la bolsita esta La voy a abrir Yo no tengo ningún gotero Que sería lo ideal Pero poquito a poco Voy a ir añadiendo gotitas a gotitas O dedito a un dedito de agua No mucha Agua de mi acuario Para que el agua del acuario De donde lo hemos comprado Se equiparen los parámetros De tal forma que Cuando pongamos el coral en el acuario No tenga un cambio brusco De parámetros Que puedan afectar al coral La aclimatación se tiene que hacer También en acuarios de agua dulce En cualquier pez En cualquier ser vivo Que queríamos poner en nuestro acuario Bueno pues Aquí dejo esta primera parte Y más adelante Cuando lo ponga Ya pondré la segunda parte De los corales puestos Para vosotros va a ser un segundo Porque como voy a editar el vídeo Cordar Pegar Lo tendréis todo seguido Aquí atrás me he fijado Un pólipo Una cabecita No sé cómo se llama La especificación De la galaxia Este de aquí arriba Que veis más pachucho Parece que está muerto No es que se me haya muerto a mí Sino que en la tienda Ya estaba un poco tocado Y este de aquí abajo Más separado También se ve un poco Tiene un colorito Un poco distinto Que los otros Pero bueno Esto Yo creo que es normal Bueno Dejamos aquí Hasta luego Pues como veis Ya he puesto Los corales en el acuario Desde el vídeo De aclimatación De la parte de aclimatación Hasta ahora Han pasado unas 12 horas 12-13 horas Ahora hace un par de horitas En concreto Una o dos Que he encendido las luces Y la galaxia Se ha empezado a despegar un poquito Haremos un poco de zoom Y tiene un poquito Los pólipos Los tentáculos desplegados No sé si se va a poder apreciar Porque el zoom De esta cámara Es un poquito De este móvil Es un poquito malo A ver si Pegándolo más Al cristal Aquí abajo Hemos puesto Las Cheñas Cuando la saqué De la bolsa Se me rompió Bueno Se me rompió Como está En dos piedritas Juntas Se han soltado Se han soltado Y aprovechado He puesto Una en delante Y una más detrás ¿Veis? Se puede ver Un poquito Las manitas Que se ha estado abriendo Y cerrando No es un coral Adulto Es pequeñito Y irá creciendo más Ahora como es pequeñito Pues no las desplega del todo Lo que me ha gustado De este coral También es que No sé si se va a poder apreciar Aparte de la chenia En este trocito de aquí Creo que hay un gusano Filtrador Cuando sale Hay un tubito Sale y despliega Como un plumero Ahora no se va a poder ver Si más adelante Puedo hacer un vídeo Ya lo subiré Pero es muy curioso Yo creo que es un gusano Filtrador Saca un abanico Como a veces En las películas Y Se esconde Cuando le hago Un poquito de ruidito En el cristal Se esconde hacia adentro Curioso Bueno voy a hacer Una paranámica Aquí grande De todo el acuario Pues bueno De momento Dejaremos aquí el vídeo Como ya comenté En la otra parte Si veis cosas Que están mal O las he explicado mal O me estoy equivocando La gente Que conozca Y tenga marinos Si me lo puede explicar Mejor Pues se lo agradecería Para no cometer errores Un saludo Pues ahora el gusano Ha salido Voy a intentarlo Enseñar Con unas tijeras O una punta de tijeras Voy a intentar tapar El otro coral Y os voy a enseñar Que es este gusanito Veis esta parte de aquí De aquí hacia arriba Donde tapo ahora Eso es el gusanito Veis Ahora voy a tapar por aquí Que hay como un tubito Y sube hacia arriba Un plumero Veis ahora se ha movido Por la corriente Que parece un plumero Con unos puntitos negros Ahora voy a hacer Un poquito de ruido El cristal Y el gusano Se espanta Y se retrae para adentro Veis ahora Se puede ver como mueve A ver si se esconde A ver si dando En el armario No Ahora no se quiere esconder Mira ahora ¿Habéis visto Como se ha escondido? Gracioso eh Pues Creo que es un gusano Plumero Mira ahora empieza A salir un poquito más Mira 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 Como sale Mira 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 Ahora salito poquito A poquito Y ahora Empiezo a desplegar El plumero Por lo que he leído Este bichillo Come Placton Y fitoplacton En este acuario Yo no adito Placton Y fitoplacton Pero con las algas Y las bacterias Que hay Igual Tiene comida Porque también hay Otros tipos De gusano Y bichillos Que también comen Cosillas Yo creo que A ver si se puede Puede sobrevivir Voy a hacer otra vez Mirad como se mueve Un poquito más de ruido Para que se esconda A ver Voy a picar En el cristal Un poquito Mira veis Jeje Mira veis La chenia Como empieza ya A mover los bracitos Ahora porque es pequeñita Y no es un coral grande Pero cuando será más grande Se podrá apreciar más Como hacer las pulsaciones Ahora si os fijáis Cada bracito Los tentáculos Veis como lo repliega Por eso se dice Que pulsa Mira ya vuelve a salir Otra vez El gusanito Mira 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 como despliega El plumero Primero va sacándolo Y luego lo despliega Como un abanico Como un pavo real Jeje Es un poco Gracioso Veis las puntitas Las tiene un poco negras No sé si se van a poder Apreciar con la cámara Porque la cámara graba Lo que puede La calidad que tiene Y entre que yo tampoco Soy buen Cámaramán Pues bueno Se va a poder verlo Un poco Pero no es nada De lo que se ve En vista real Bueno Ahora si Un saludo Un saludo Gracias.